Radio Eternidad presenta Conferencia Esperanzados Iniciaremos el viernes tres de diciembre con paneles totalmente virtuales para mujeres con Catherine Geraldi de Núñez y Charvela Elash de Salcedo del programa Mujer para la Gloria de Dios. Panel para hombres con los pastores Marcos Peña y José Agüero del programa Hombres de Verdad. Y para la familia el pastor Fausto y Laura González del programa Hogar sobre la Roca. Sábado cuatro sesiones presenciales con los pastores Miguel Núñez, Sugel Michelén y Salvador Gómez. Cinco treinta de la tarde Auditorio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Más información visítanos en www.radioeternidad.com slash esperanzados Instagram arroba radio Conferencia Esperanzados dos mil veintiuno 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 Conferencia Esperanzados dos mil veintiuno